...al País Vasco de Navarra y me sorprende además que tengamos este mismo discurso porque es una falacia esto que quieren ahora poner en la agenda política de esta armonización fiscal pensada desde Moncloa. Yo creo que tenemos que armonizar y tenemos que pensar en qué vamos a hacer con el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, pero con la línea de la Comunidad de Madrid y extenderla al resto del Estado porque no nos gusta a nadie la doble imposición. Bien, respecto al tema a día de hoy en vigor, que es el tema electoral madrileño, creo que el señor Gabilondo carece de cualquier respeto ya por parte de la ciudadanía cuando Moncloa le está desdiciendo día sí, día también. El otro día veíamos a una Isabel Díaz Ayuso que fue a un debate y consiguió salir ganadora por no meter la pata, que era lo que esperaban sus rivales, que se equivocara. Todas las encuestas dan que va a ser una amplia victoria en la Comunidad de Madrid con lo cual creo que merece gobernar. Lo único que me preocuparía es que esos votos que a día de hoy cuestionan las encuestas, las representaciones de ciudadanos, que pudiera suponer que gobernara Isabel Díaz Ayuso no llegaran a ese 5% y el Partido Popular se quedara fuera del gobierno de la Comunidad de Madrid por culpa de pasarse en la estrategia de demolición de ciudadanos. Entonces, todos los madrileños que están esperando que siga el gobierno en esta dirección podrían verse sorprendidos. De hecho, la propia Isabel Díaz Ayuso, que es la que ha convocado estas elecciones, podría hacer un ridículo espectacular si por pasarse de frenada la demolición a ciudadanos no consiguieran esto, representación, diciendo claramente que le van a dar el apoyo para que gobierne la Comunidad de Madrid. Bien, luego entraremos en detalle.